abuelo abuelo duérmase duérmase la receta perfecta para no terminar con un ojo azul aquí ustedes ya conocen el rito si te ríes billetes apuesto lo que quieran que éste no lo pasa a nadie un flow violento metas que yo quiero lograr en mi vida tener por lo menos la mitad del flow que tiene esta doña aquí miren he tenido que aguantar tanto esta risa que hasta la lágrima se me están por salir literal vídeo legendario aquí hay que verlo nuevamente creo que la criminalidad de guatemala bajo de aquí aquí luego de este vídeo yo antes de entrar al examen que claramente no estudié te amo dios te amo dios en ti confío jesús en ti confío rezándole a todos los santos para ver si uno sale de esta por favor diosito si me dejas pasar de esta paz nunca seré marcado siempre me portaré bien voy a estudiar para todos los exámenes un mes antes esto como que trae recuerdos no los hombres nos de estar aguantando aquí una agüita por favor que preferir 10 dólares o un consejo misionario dame para acá que me voy para el bingo quítenme una vida de las tres que me voy a poner sin nuevas reglas tengo tres vidas pierdo una la doña tiene sus prioridades claras cuando uno entra a cierta edad no hay nada más importante que su tiempo de bingo pero por lo menos tiene vehículo hay muchos que no tienen ni una pa solita así que el amigo está mejor que el 99 por ciento fuertes declaraciones vienen de este amigo la pregunta señor usted que piensa de que donald trump acaba de ganar las elecciones el amigo gracias mati mati a que quiere jugar a los audios guardarle acá está el grupo de los dinosaurios esto no puede ser real no cuantos años tiene este amigo como 30 diría como 20 años aguantando este lo que más interesante me encuentro mi gente es lo orgulloso que está este amiguito de lo que acaba de pasar aquí y uno en reserva todavía también me gustaría como borrar este vídeo de mi cabeza quería darle un agradecimiento al doctor el vaginazo muchísimas gracias ya me quitó el dolor del pie y recomendárselo a todos ustedes ya ya no me duele el pie la pregunta es cómo es que le va a doler si si ya no lo tiene no tiene nada quíteme la vida vale la pena yo probando mi regalo de cumpleaños regalo de navidad en esta ocasión vamos a ver el grito más baronel que escucharás en toda tu vida en ejercicio bueno el amigo se dio la madre pero por lo menos está como bastante interesante el ejercicio bueno y se pisa no tú no hiciste pisa tú hiciste un ladrillo será una mordida aquí terminas sin dientes literal que sí la mejor transición que he visto en toda mi vida pobre amigo del empezar y el segundo amigo flexibilidad a otro nivel como mi mamá quiere que ordene mi cama a la perfección dígame quién más por más bien quisiera la cama para mi mamá nunca va a ser como debe de ser cuando tenés un chisme del bueno pero te dicen que no cuentes a nadie la cabeza ardiendo yo no me considero chismoso pero de verdad que odio cuando alguien viene me cuenta algo y yo estoy ya en la mente voy a contar a papi a mami a todo el mundo información pero luego te dicen así pero por favor no se lo cuentes a nadie quien se ría paga la comida vamos a tener que pagar 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 la comida la comida se fue en ópera pero que ni siquiera se conglose que me quede esta vida todavía las lágrimas nuevamente El girasol intentó moverse para un lado, para el otro Feliz cumpleaños, la cara de la amiguita lo dice todo aquí Nuevamente le pegas una mordida y se quedan como dos o tres dientes pegados aquí El gato Miley Cyrus no existe, el gato Pero ni Rock Lee se atrevió tanto El amigo se olvidó que las mamás latinas tienen el ultra instinto En verdad me sorprende que pudo esquivar a la primera Lo que es la escoba, la correa, la chancla voladora, pegan 10 de 10 Dime algo que tu creas que yo no puedo esconder La panza Tu caga Cuenta la leyenda que esta fue la última vez que se vio este amiguito Nadie supo que paso con el y creo que nadie nunca lo sabra Si llegamos a los 300 mil likes, vamos a pinchar el globo Miren, point, point, point Y ahora imagínense que aparte de eso no llegue a los likes Yo en inglés ¿Cómo rayos? Es que no hay idea como esta, Dios mío Ay, calma yo, calma El día está muy Coca-Colastic El uniforme completo para no dañar la reputación de la institución Primeramente, ¿qué reputación? Creo que no existe si uno tiene algo como esto Y lo segundo que me pregunto es Si uno tiene que hacer el número 2 ¿Cómo rayos se le hace aquí? ¿De qué manera hay que sentarse parado? Caca Ah, pero tú tienes los... No sé cuántos entenderán la referencia Pero si la entendiste, me dejas la Z de abajo en los comentarios A ver cuáles son los verdaderos fanáticos Se tragaron al abuelo, se puede decir ¿Cuánto es uno más uno? Dos ¿Cuánto es 100 menos 98? Dos Papi, ¿y cuánto es cero más dos? Dos Papi, la pregunta más dura de la noche Sí ¿Cuánto es... ¿Cuánto es...? Dos El amigo hasta mago se volvió en esta Me gusta mucho Muchas gracias Me encanta como le dicen aquí los rulos, ¿no? Rizos Crispado, ¿no? Como dicen de repente Igual que el tuyo Sí, bastante parecido, ¿no? Yo en ese momento he pensado de decir Toma, te lo presto Si el papá de Javier tiene cinco hijos Uno se llama 10 Uno 20 Uno 30 Uno 40 Antes de continuar, espero que todo el mundo sepa Si dicen el papá de Javier, la respuesta siempre es Javier ¿Cómo se llama el quinto? Uno 50 Uno 50 ¿Tú no me escuchas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué uno 50? Ven a casa, si ahí se está llamando uno 10 Uno 40 El otro uno 50 Meme correcto, por favor Ay, qué bruto pocalicero Por Dios, las pendejadas más pendeje que a mí me dan Humor roto, de verdad que lo tengo ojo roto Si te ríes, pierdes nivel Experto ¡Golinha! Tengo que decir que salto impresionante Solamente faltó Ahora está perfecto Es que yo de verdad no puedo Yo pierdo, pero continuamos ya el video para que ustedes pierdan también Si es que no han perdido, pero estoy seguro que ya ha perdido todo el mundo Jack, Jack, ¿por qué te estás poniendo frío? Jack, ¿por qué estás frío? Jack, no contestan Jack, Jack, Jack ¡No! Y cago ya aguantándome, aquí miren Se me salen las lágrimas Yo sí que aguantando Como cuando tus amigos se prestan para toda pendejada que a ti se te ocurra, Dios mío El final no tiene sentido Buena canción Bueno, yo ya me puedo reír Ya perdí de todo Dígame La misma pose y todo La misma pose y todo, el amigo ¿Estás ok? Ok Ok Ningún ok Cuidado con el perro Yo tratando de impresionar a mi suegro Las peores cosas pasan cuando uno está visitando a los suegros Precisamente cuando uno quiere hacer la mejor imagen que uno puede Pero miren, cualquiera se asusta, uno es hombre y todo, pero cualquiera tira su griteco aquí Creo que todos tenemos a este amigo o a este hermano o hermana Que tú le haces una así, que tú le haces una así y ellos te devuelven una así Si te ríes pierdes Y el amigo perdió como 50 veces Alguien por favor que le llame un médico, el amigo de rojo a la derecha abajo El amigo lo sacan del zoológico Si sonríes, pierdes 3, 2, 1, ya Ya sé que quieres sonreír Vamos, sonríe Es imposible que no sonrías en todo este video Ya, ya sé lo que te vas a sonreír ¿Qué ves acá? Uno ¿Y acá? Uno ¿Y qué padres se juntan? Vamos Ah, ya sonreíste Ay, ¿por qué tanta seriedad? Ay, yo sé lo que necesitas Un abrazo Vamos, sonríe Te pillé Ya sonreíste Bueno, creo que hasta aquí dejamos el video Amiga, búscate otro trabajito No, ni siquiera voy a decir nada Hasta aquí dejamos el video Amiga, perdón, pero no, no sonríe Saludos a Espepino A Clada A Pure Cheese A Red Loba Y por último a Alejandra Y sí, mi gente Espero como siempre que les haya gustado el video Por aquí pueden ver más Y hablamos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!